Punto de ingrandez Lejos ya de aquel principio Intentándolo otra vez Persiguiendo al instinto Despertando la visión Despertando Espejismos del ayer Tras la estrella del destino Profetas de la extinción Esperando Del infinito No quieres saber Despertando la visión Más allá Del fin y el mar El infinito No es como creer El infinito No es como creer Más allá del viejo mar Tras la eternidad descubrirás El infinito, fuente de saber El infinito, fuente de saber El infinito, fuente de saber